Bueno, por suerte o por desgracia he encontrado una serie de vídeos de míos y de mi familia en general Aunque yo solo pondré los míos, obviamente no va a salir ahí mi madre y tal De cuando éramos pequeños, o sea, estamos hablando del año 97-98, hace ya más de 10 años Y vamos a ver cómo era yo de gilipollas Bueno, esa es mi hermana Mi hermana era como paquirrín, o sea, la cara de violador Yo la miraba y ya está, era súper creepy Mi hermana estaba como encerrada en su propio cuerpo, ¿no? Parece que quería salir de ahí Parece que es una persona de 30 años en un cuerpo de un bebé ¡Quiero salir de aquí! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Juan Alberto? ¿Qué coño haces? Qué niño más raro, qué cabezón Mira qué culazo, eh Dile cosita, Juan Alberto Dile cosita Dile cosita, dice ¡Es que solo se ríe! Hostia, estos son los reyes ¿Esto qué mierda es? Yo no he pedido un juego que indés ¿Esto qué mierda es? Hijo de puta, el niño Yo esto... Yo no lo he pedido Dice el niño Desagradecido, hijo de puta Que se han dejado tus padres una pasta en toda esa mierda de plástico Mira, mira la cara, tío Esto es una mierda, ¿eh? Yo esto no lo he pedido Me cago en todos los muertos Yo no he pedido esta película O sea, yo soy mi madre Y ahí me cojo de la oreja Me meto el... Vamos, yo me meto a mí mismo en la cama Y digo, tú no sales de ahí Hasta el 30 de junio Hostia, la mansión de Casper, tío Yo no sé si alguno habrá tenido esto Bueno, si es de mi edad, más o menos, sí Si es del 90 y pico Pero esa mansión era la hostia, tío Qué nostalgia, tío Molaba pechar esta época, ¿eh? La época de levantarte con ilusión el día de Navidad Esperando los regalos Crecer es una mierda Yo lo tengo ya dicho mil veces Crecer es una mierda Hostia, mi hermana, tú Ahí parece un gremlin ¿Qué chiqui? Lo gracioso ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña y dónde está mi chiqui? Lo gracioso es que esa frase se la dice ahora mismo a mi perra Me recuerda al Vine ese de What? ¿Sabéis cuál es? Bueno, podemos ver que el tamaño de mi cabeza Es más o menos igual que el del castillo En total Ya me he cargado ahí la puerta esa Hostia, el Furby, tú Lo saco con una delicadeza Que se nota que lo he comprado yo, eh Mira, mira Qué puto cateto, ¿sabes? Sacando las cosas Uy, qué duro ¿Qué llena de bur Nahas de laguna, dióscneros Adiós con Pe soprattutto Adiós con Peppito He Al fin Adiós con Peppito Arros te ll остates P Gosh. 공 ¿Sí o qué? Retransmitiendo en directo los sentimientos del Furby Esa negra ahí en el carrito Esos teléfonos, chaval Mira el teléfono, tío Tómate el colocado El Furby era mi mejor amigo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida y con mi vida? ¿Qué? 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 Yo me acuerdo con su espanto? ¿Qué? 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 Tampoco de groce Tampoco la chica Tampoco la goce Tampoco la goce Tampoco la goce ¿Qué? Tampoco la goce ahora tu ahora tu se saca un moco y me lo pega xD mami mira una goma una goma me hace iluso una puta goma mama mira un trozo de madera esa voz tenía que irritar eh es que esa puta voz de niño prepuber prepuber no preprepreprepreprepuber ahora bueno espero que os haya gustado Tenía los vídeos aquí Porque los pasamos de las cintas Estas típicas de VHS Fui más a una tienda y los pasamos a un pendrive Vídeo VD y tal, entonces pues se han podido guardar los vídeos Que antes no estaban En esta época Es que era la mejor, tío Era la mejor, ser pequeño, tío, no se valora en el momento Pero esa ilusión La inocencia y la despreocupación El no tener responsabilidades Eso era la hostia, tío Y eras como feliz siempre, ¿sabes? Cualquier, hombre No sé, que hayas pasado una infancia difícil o lo que sea Si has tenido una vida normal Ser pequeño era la hostia, tío Y no se valora, ¿sabes? Y cuando eres pequeño estás deseando crecer Y cuando creces, yo al menos Ojalá pudiese ser otra vez pequeño, tío Porque No sé, era... Vivías feliz siempre, ¿sabes? Lo típico, no tienes preocupaciones, no eres consciente realmente de lo que te rodea Y nada más que estás pensando en divertirte Y ya está, ¿sabes? Entonces así era yo de pequeño, tío Con voz de pito, coñazo y cabezón Era... Voz de pito Coñazo, cabezón V... Vcc Era Vcc Sí Bueno, eso Que si te ha gustado que te suscribas Y si no, pues no te suscribes Mira, si te ha gustado el vídeo, mira ¿Te ha gustado o no? Pues yo me alegro un montón Me alegro pechar Ahora, que le quieres dar like Eso ya es cosa tuya Tú le das Si quieres Si no quieres no le das ¿Te ha gustado? A lo mejor cierra la pestaña O cierra el vídeo Me voy a otro Feel free To... To give me a like Motherfucker Y si no te ha gustado el vídeo O te caigo mal Por cualquier motivo Pues ahí está el botón de dislike Para yo darme cuenta De la gente que... Que no le gusto Está... Es que está a todo Tenéis a todo a vuestra disposición Para opinar Así que venga Suscríbete Adiós Creepin' Down the backstreet On D's I got my Glock Cup Cause niggas Want D's